Bueno, está muy bien. Y me gustaría que fingiésemos un orgasmo aquí ahora en el programa. No creo que me he vuelto loco. Al estilo hormiguero para que no dé vergüenza. Ah, pensaba que me iba a poner yo... No, no, esto que te voy a dar a ti es helio. Voy a coger uno... Bueno, tú eres vasco. Vale, tienes que chuparlo todo, sin miedo. O sea, abres la boca, aprietas... ¡Ah, el globo, el globo! El globo, el globo, el globo. El globo, ¿vale? Chupas y todo hacia adentro, pero es... Por si no, no funciona el efecto. Tú lo que llevas aquí es hexafloruro. Vale. Vale, os tengo que... Sí que voy a ser sexy con esto, ¿no? Bueno, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. La idea... Cógelo, cógelo, ¿vale? Chupa a tope. Vale. Y vais a notar un efecto los dos que os va a cambiar la voz. Y entonces os pediría que con esa voz cambiada finjáis el orgasmo, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay que chupar sin miedo. Vale. Una, dos y tres. Adentro. Adentro, todo, todo. Todo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Dios mío! Chupa, chupa más. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, sí, sigue! ¡Sigue! ¡No pares! ¡No pares! ¡Qué horror! Pablo, no me estás ayudando. Perdona. Estoy aquí con los globos. Se te ha ido, se te ha ido. Por favor. Cuidado que te pueden pegar, ¿eh? Sí, cuidado que esto pone un poco... Ah, que tenemos un guión incluso, ¿eh? Bueno, hay un guión, pero no lo sigáis. Ah, buena, ya está. A ver... ¿Tú, tú, tú? Tú, tú. Venga. Yo te contesto. Todo, 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 todo. ¡Ah, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, qué bien me lo haces! ¡Ah, qué bien! A ver, tú. ¡Que si no te va bien! ¡Ah, ja! ¡Ah, no! Es que me he impresionado. Me has quedado así. Me he quedado así para siempre. Menos mal que... Venga. ¿No querías enseñar otra cara? No, no. ¡Ah! I'm a Barbie girl. I'm a Barbie girl. Bueno, bien está. Tengo que decir... Sube un poquillo. Sube un poquillo. Es un poco como si te hubieses tomado una cerveza. Sí. Vale, bueno. Un poquito. Vamos a dar... Sí, la verdad es que sube un poquillo. Bueno, pues esto es lo que es emocionado. He chupado demasiado. Se me ha ido la mano totalmente. Bueno. Bueno, pues esto es lo que es emocionado. Bueno, pues esto es lo que es emocionado.